Hola amigos, soy Carlos Jalife, editor de FASMAC y dada la popularidad que tuvo nuestro artículo de los 100 mejores de la historia en la edición de mayo de FASMAC vamos a hacer una versión de cada una de las categorías los mejores pilotos, los 10 mejores de cada una de las categorías Bueno, vamos a ver hoy todo lo que es IndyCar que agrupa a la AAA, American Automobile Association luego a USAC, United States Auto Club IndyCar, Champ Car, Kart, IRL y bueno, IndyCar, simple y sencillamente en el 10 de nuestra lista estaría ¿quién? nada menos, nada más que un tricampeón que se llama Luis Meyer Luis Meyer fue tricampeón, ganó como novato en 1928 aunque había sido piloto de relevo en 1927 pero pues esa no le cuenta realmente había sido piloto de Wilbur Shaw, que sería otro tricampeón y su gran rival en los 20s, 30s gana en 28 como novato siguió compitiendo y en 33 es muy importante porque gana por segunda vez pero ¿saben qué es lo que pasa en 1933? termina la carrera y se toma el vaso de leche él es el primero que toma el vaso de leche entonces Strade es el que hace una tradición interesante en la Indy y luego en 35 gana por tercera vez y otra tradición que el auto que solía ser el auto insignia, el pace car se lo dan al ganador entonces es muchas tradiciones siguió corriendo hasta 39 y después compró la fábrica con el señor Drake fabricó los Offi, los Offenhauser que fueron los que lideraron con los Roasters ganaron todas las carreras hasta 1960 y tantos y luego lo llevó a Sora Ford su motor de Indy gran campeón ¿quién estaría en el lugar número 9? tenemos a alguien que será pues muy que se dice peculiar porque no solo ha sido piloto de Indy pero es uno de los grandes pilotos de Indy se llama Juan Pablo Montoya campeón de Champ Car gran campeón ganó la Indy en su primera intervención en 2000 y luego la ganó en 2015 15 años de diferencia es un récord también y debió haber sido el campeón también de la Indy Car pero con esas de que dobles puntos cuenta la carrera final le hicieron ahí chanchullo y total que perdió el título ese año y ahora ya corre prototipos pero uno de los grandes pilotos de todos los tiempos y gran campeón en Indy ahí yo creo que es donde se vieron mejor todas sus dotes que en la Fórmula 1 luego el octavo tendríamos aquí a Rick Mears cuatro veces ganador de Indianápolis y el hombre que tiene todavía el récord de las posiciones del primer equipo seis veces salió 11 en primera fila 11 de 15 que compitió seis de ellas en primer lugar un hombre récord sigue siendo trabajando para Penske siempre corrió para Penske desde que lo empezó a hacer en serio a finales de 78 y realmente un hombre muy callado que quizás merecería estar más de las cosas arriba pero no tenía aventuras extra como para poder ser mejor poder tener más campeonatos en fin bueno de Rick Mears entonces tenemos en el séptimo sitio a Bobby Onser Bobby Onser él nada más ganó tres veces en la Indy 500 su hermano Al ganaría cuatro imagínense y el hijo de Al Al Junior ganó otras dos así que en la familia hay nada más nueve victorias para los Onser gran campeón muy buen piloto y sobre todo fue el primero de los Onser en ganar en Indianápolis aunque es el hermano bastante más grande que Al que Al es Alfred Bobby Robert sus hijos también corrieron y era sobre todo un tipo que ya al final ya no quería ser tanto correr sino quería ser coach de hecho fue coach de José Le Garza fue el que le enseñó los trucos para que fuera un buen piloto de Indy Car y él quedaría en ese séptimo sitio luego en el sexto sitio tenemos a Scott Dixon él es neozelandés aunque nacido en Australia y es el pentacampeón que sigue activo en Indy Car es el hombre que está en el número 3 en cuanto a victorias ya es el 3 en victorias y sigue a los 40 años tan campante como muchos otros pilotos de esa generación bien hecha él fue de los mejores en Indy Lights brincó al Pac West y ganó su tercera carrera en Champ Car acá en México lo vimos luego se fue obviamente lo rescataron la gente de Toyota lo rescató cuando Pac West o no el año siguiente se fue a Chip Ganassi y ahí sigue con Chip Ganassi ha ganado 5 títulos y es lo raro gana en los años en 8 y en 3 ganó en 2003 2008 2013 y 2018 pero también añadió 2015 ha ganado una vez Indianapolis y ahí está entre los mejores de todos los tiempos luego en el quinto estaría otro Onser que se llama Alonzer Alonzer pero papá él ganó 4 veces al igual que Rick Mears la Indianapolis 500 y es muy conocido porque realmente es el hermano chico pero es el que más triunfos tiene en IndyCar de los Onser es el que más triunfos tiene en Indy y es el digamos el portaestandarte de la familia a pesar de ser el chico luego en el cuarto sitio tendríamos nada más y nada menos que a otro de los grandes campeones el ganador de la Indy500 en 1963 que es Parnelli Jones Parnelli Jones él no tiene tantas carreras de Indy pero tiene menos de 60 y sin embargo ganó 6 o sea más del 10% pero ganó esa legendaria 1963 cuando es el último de los Roasters que le gana Jim Clark en el Lotus que ya tenía el motor trasero es todavía la última digamos bocanada de aire de los Roasters de la vieja generación contra los de la nueva generación y no es que Jim Clark no pudiera acercársele sino que simple y sencillamente Parnelli Jones nunca lo dejó acercar y le ganó después de tomar la punta tarde después de una parada en los fosos y realmente uno de los grandes campeones en todo lo que se subía fue campeón en Trans Am con los Mustangs de de Von Moore fue campeón en Midgets los mejores pilotos que han visto y luego todavía en Off Road se aficionó y fue campeón en la baja 1000 en Score ganó todo lo que quiso hacer tuvo equipos de todo ganó en NASCAR y también tuvo un equipo de Fórmula 1 para el cual corrió Mario Andretti el Bears Parnelli precisamente luego en tercer sitio ¿a quién tendríamos? esto es alguien que mucha gente no conoce se llama Billy Bukovic ¿Billy Bukovic quién es? él ganó la Indy en 53 y 54 en 52 se quedó a 7 vueltas algo falló en su auto en la dirección se le cayó un tornillo pero en 55 iba ganando también robando porque robó en todas esas Indy iba ganando cuando hubo un choque alguien reaccionó de más le pegó otro carro el otro carro le pegó a él y lo lanzó contra el parapeto había un puente en la recta trasera y ahí chocó y ahí quedó la historia de Billy Bukovic que le decían el ruso loco pero no era ruso era más bien de origen ser Billy Bukovic entonces gran piloto también vino a correr en México en la Panamericana en 54 como mucha de la gente de NAS quería indicar y ¿saben el dato que dice por qué está en tercer lugar? nada más piensen corrió 5 años en la Indy 500 corrió aproximadamente 550 vueltas de esas 550 vueltas el 72% las lideró ¿saben quién va en segundo lugar? con el 43% Parnely Jones y Gintlark o sea vean nada más la diferencia dominante grande de todos los tiempos número 2 el que es el número 2 y grande de todos los tiempos también Mario Andretti es el número 2 en victorias pero él ganó también el título de Fórmula 1 muy importante pero estamos hablando aquí de IndyCar Mario Andretti de los mejores pilotos de la historia ganador en Midgets en Stops ganó la Daytona 500 imagínense la Daytona que no es con un Ford de Holman Moody quedó en el podio dos veces en Le Mans una de ellas con su hijo Michael ganó el campeonato de Fórmula 1 y tiene tantas victorias en IndyCar que casi parece increíble 52 victorias 4 campeonatos nacionales el último en 1984 después de la Fórmula 1 grande de todos los tiempos ¿y quién sería el número 1? el número 1 es tiene que ser el mejor de todos los tiempos en Indy AJ Foyt Tony el Tejano o Tony como le decían simple y sencillamente mejor de toda la historia más victorias que nadie 4 veces ganador en Indianapolis 35 arrancadas consecutivas en la Indy 500 o sea se imaginan correr 35 años ahora corran 35 años seguidos la Indy 500 y ganan 4 ganó con su auto ganó con Roadsters y ganó ganó con autos de motor trasero algo que nadie más pudo hacer o sea él fue el que el puente generacional lo trascendió simple y sencillamente más victorias que nadie y además fue a Le Mans y ganó la primera vez que estuvo ahí y digo ya no necesito regresar a Europa ganó las 24 horas de Daytona las 24 horas de Le Mans las 12 horas de Searing la Daytona 500 tipo completo el número 1 AJ Foyt